Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Si estás viendo eso, miren lo que voy a hacer con la mano. Hola. Mira lo que voy a hacer acá. Salió un lápiz otra vez. Un muñeco de nieve. Muy bien. Ahora nos olvidemos de alguna cosa, miren. Miren lo que voy a hacer ahorita mismo. Tengo dos bolas así. Mezclo y ahorita mismo, miren lo que va. No, ya sé, ya sé lo que haré, miren. Bueno, olvidemos de eso porque a veces es difícil hacer una cosa con talentos, pero... Yo sé que voy a hacer con la otra cosa, miren. Este también. ¿Qué te parece? Qué despacio.